molde que van a checar si hay espacio pero al mismo tiempo nos dicen que no a quién le creemos que autoridad le podemos creer, perdón, pero nosotros sí alzamos la voz y no van a cortar nuestra libertad de expresión, desde aquí lo decimos ustedes tienen el poder pero nosotros tenemos resistencia y aquí vamos a estar resistiendo En medio de una manifestación estudiantil a la que se sumaron varios padres de familia, el rector Luis Felipe Guerrero Agrippino rindió su último informe como el mandamás de la Universidad de Guanajuato, la presencia de las abejas inconformes con el actual del rector Luis Felipe Guerrero Agrippino literalmente provocó que el centro de convenciones fuera blindado por un gran número de guardias de seguridad privada a la que se sumaron trabajadores de la Universidad de Guanajuato La cosa se puso color de hormiga cuando a los manifestantes se les impidió el paso al salón en donde el rector rendiría su último informe de labores Integrantes de dicha movilización acusaron a la secretaria particular del rector de impedirles el acceso para poderse manifestar libremente frente a la cara del rector Luis Felipe Guerrero Agrippino quien por ciento antes de iniciar con su último informe pidió respeto a los manifestantes con el fin de que pudiera hablar sobre sus logros ante sus invitados y ya después de esto los manifestantes podrían decirle lo que ellos quisieran Muy buenas tardes buenas tardes yo respeto profundamente todas las expresiones también respeto profundamente a quienes no quieran escucharme les propongo algo permítanme dirigirme el mensaje también hay personas que quizás les guste escucharlo y al final con toda la apertura pueden decirme lo que deseen danme oportunidad por favor si fueran tan amables sí recuerda para manifestarnos tenemos que manifestar sí estamos respetando el primer orden de la manifestación es el respeto y nuestro respeto a derecho a un comunidad estudiantil a entrar al recinto a un informe que estamos de rector al informe al informe al informe al informe lo que les pedimos Nachito ¿te acuerdo? ok ¿me apoyas en eso? yo necesito protegerlos pero necesito que por favor ustedes también respeten los límites que tienen los derechos humanos ok para que nos respeten ustedes primero porque estamos aquí porque no nos respetaron por supuesto ok por supuesto ¿sí? con orden nosotros no venimos a hacer una protesta violenta no venimos a pedir a nadie pero lo que no queremos que ustedes autoridades universitarias entiendan como violencia es exigir las condiciones que estamos exigiendo eso no es violencia nosotros no nos vamos a caer por supuesto tengo una afirmación esta gente no tiene líderes yo no soy un líder yo soy un estudiante y ellos también son estudiantes es una manifestación horizontal pacífica desde que hicimos ingresar Secretario de Gestión y Desarrollo uno de los tres altos mandos de nuestra universidad físicamente impidió el acceso si yo no me hubiera puesto entre las puertas esas puertas estarían cerradas es una verdad me parece vergonzoso ¿dónde está? a ver ¿a qué área podemos ingresar? ¿a la que sea? 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 ¿a los baños? ¿a los baños? ¿a los baños? vamos a estar juntos eso se lo se refiere vamos a ingresar la secretaria particular del rector que podemos consultar el informe público de libre acceso en la página oficial de la universidad es inadmisible que una persona como ella y el puesto que tiene nos esté quitando el derecho a la libre expresión vean vean aquí está aquí está aquí están las personas que se cubren con ese con ese ímpetu de alevosía y de ventaja para poder estar dentro de la universidad nuevamente vean cosa cosa vergonzosa ni siquiera la defensora de los derechos humanos le están permitiendo el acceso ¿quién manda en esta universidad? los derechos humanos o las arbitrariedades y las burlas de quienes deberían ser garantes de que se nos respete como universitarios que están diciendo en ese informe es totalmente falso y nosotros somos prueba de ello si no no tendrían miedo de que nosotros fuéramos a hacerles preguntas y si no nosotros no estaríamos no tendríamos necesidad de estar aquí hoy parados y que se nos negara el acceso a un recinto público de una universidad pública en un informe de un rector todo lo que están diciendo ahí es mentira así que no se les olvide que también se les está negando y se les está violentando a los padres los padres de familia que vienen a exigir por todas las violencias que hemos sufrido a lo largo de los años con esta rectoría ya no es justo ni siquiera nos dejan entrar a un espacio público donde otros estudiantes vinieron con transporte vienen y se les da un trato diferente esto es a lo que nos referíamos hace rato las desigualdades a ver ¿qué va a decir? incluso ¡me envió y vamos para el restaurante! y sus estudiantes que vinieron en camión y están aquí esperando el acceso también les van a mandar a ver el live en Facebook y nos ponen más seguridad ¿eh? ya hay más seguridad más seguridad que tengan todo el miedo a que digamos la verdad nos mandan a una compañera que trabaja en nuestro inciso central no queremos represaria respetable compañera así es pero es vergonzoso que la manden a ella y que el personal de seguridad esté rodeándonos aquí es vergonzoso y más aún que está aquí la secretaria la secretaria en particular Armando ¿crees que esta es una provocación más del rector como las luchas que les han hecho desde antes del proceso y inundándolos en luchas de mando? nos dan la razón nos dan la razón de que en nuestra universidad no se respetan las opiniones diferentes y ahí lo están viendo no se respetan porque aquí tenemos a su más cercana colaboradora a su mano derecha no tiene nada que decir pues claro no va a defender que está atropellando nuestro derecho escuchar lo que el rector tiene por decirnos y aún así se ríe se ríe sinismo de nosotros ¿qué cuenta el chiste? ¿con qué cara dura se ríe de las exigencias de las exigencias tenemos ocho elementos de seguridad y nos acaban de agregar un nuevo elemento reiterando lo que dice el compañero Armando de nuestra respetable división de derecho política y gobierno es inaceptable como pueden ver lo único que está limitando que de cierre la puerta es la mano de un estudiante y si hay espacio porque los están dejando pasar por el lado por el costado por la entrada ¿cómo no? atropellan derechos como atropellan dedos que allá dentro Agrippino se está lavando las manos se está diciendo que la Universidad de Guadalupe sí represente a sus estudiantes que la institución sí respalda a la comunidad universitaria vean vean este es el respaldo que nos da porque no